La declaración particular que hizo Mondragón respecto de otro personaje en particular, ellos son los que tienen en todo caso aclarado el alcance de sus propias palabras, no sé a qué se refiera. No sé a qué se refiere de la opinión del partido ni de los partidos. No, bueno, pues me imagino que él, me imagino que él tiene que aclarar si está hablando a nombre del, como presidente del partido o a título personal como una sospecha de algo que no acabo de entender a qué se refiere. Pero yo, por supuesto que yo no puedo sumarme a esa expresión, pues no sé a qué se refiere, ni mucho menos. Pero el partido del Estado le está pagando a Fernando Morales. Ah, bueno, pues a mí me parece muy delicado que diga eso, me parece muy delicado que diga eso Mondragón. ¿Qué se tendría que hacer? No, bueno, porque si alguien hace una afirmación de esa naturaleza que lo tiene que probar, si me parece, y siendo mi presidente, yo le voy a pedir que sea más cauteloso en una expresión de esa naturaleza. No, yo no soy con el presidente, ¿qué pasó?